¿Qué es lo que se ha visto en la farmacia? ¿Qué es lo que se ha visto en la farmacia? No hay dispensación del medicamento a través de una farmacia, pero lo que ocurre es que acuden a un establecimiento de salud y tienen que estar toda la mañana para tener a veces una receta con medicamentos que en realidad podrían comprárselos hasta ellos mismos. Entonces, el profesional farmacéutico tiene conocimiento y formación en lo que es la farmacología, conoce el diagnóstico, conoce muchas cosas. Entonces, algunos son parámetros para solucionar. Por eso, en casos, por ejemplo, ya muy especiales que se digan, siempre se recomienda acudir a un médico en casos de que sea de especialidad. Hay un ejemplo, por ejemplo, si una persona está tosiendo más de dos semanas, es un sintomático respiratorio. Entonces, no puede ser simplemente una tos, puede tratarse de una tuberculosis y se recomienda que vaya, acuda al establecimiento de salud y que pueda hacerse los controles correspondientes. Pero, sin embargo, para dolencias menores, etc., no hay, digamos, mayor problema. Bien, doctor. Finalmente, yo le agradezco mucho por su tiempo y por lo claro que es a la hora de explicarnos. ¿Cuál es la recomendación que haría el Colegio de Bioquímica y Farmacia en este momento tan particular que estamos viviendo? Simplemente orientar a la población que el Colegio de Bioquímica y Farmacia está velando por la salud de la población. Y, obviamente, el ciudadano tiene todo el derecho a que cuando acuda a una farmacia pueda exigir del profesional, por ejemplo, que le pueda mostrar, enseñar el medicamento, su vencimiento, su resolución. Y lo propio, dentro de una farmacia siempre existe el registro sanitario, la resolución que garantiza que la farmacia es legal y los documentos del profesional. Entonces, esas son las mayores garantías que puede exigir una persona en el momento de adquirir un medicamento. Doctor Herrera, muchas gracias por estar en la revista. A usted. Ahí, amigos y amigas, lo teníamos al doctor Henry Herrera, presidente del Colegio Médico, del Colegio de Bioquímica y Farmacia en La Paz, dándonos luces acerca de este tema tan sensible, los medicamentos en el país. Gracias. 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 Gracias.